Oración e invocación al Arcángel Chamuel El Arcángel Chamuel también es conocido como Samael, Camael, Shamael o Aniel. Al Arcángel Chamuel se le invoca con el color rosa. Él es el arcángel del amor incondicional entre las personas. Es el arcángel de la compasión, el perdón, la sinceridad, la actitud de servicio entre las personas y entre las parejas, especialmente entre las que tienen problemas, también en los matrimonios. El Arcángel Chamuel nos ayuda a perdonarnos entre nosotros mismos, a que nuestra autoestima aumente y se fortalezca, a descargar todo el odio que podamos sentir hacia los demás, sea nuestra pareja, ya sea que estemos en un matrimonio o que tengamos una relación de pareja o una relación con algún amigo, familiar o conocido. También nos protege del odio de las demás y de la envidia, tanto de los demás como de la que nosotros podamos llegar a sentir hacia los demás como humanos que somos. También, invocarlo y orar al Arcángel Chamuel ayuda a reparar la ruptura de relaciones tanto de pareja, amorosas como de amistad o cualquier relación entre las personas que queramos tener en nuestra vida. Muchas personas dicen que las funciones del Arcángel Chamuel son similares a las de San Valentín según la cultura española, que es el Arcángel de los Enamorados. Para dirigirte al Arcángel Chamuel y hacer esta oración e invocación, solamente hay que llamarlo. Pon una vela rosa o un lazo rosa alrededor de la vela, puedes usar también una pulsera rosa. Y las oraciones o la oración que más agrada al Arcángel Chamuel es la que venga desde tu corazón, no la que nadie te diga o la que alguien más te diga que así tiene que ser. Esta oración te puede servir de base y de guía, pero siéntela principalmente desde tu corazón. Cuando vayas a hacer esta invocación y oración al Arcángel Chamuel, puedes encender tu vela rosa y usar tu pulsera si así lo quieres y poner el lazo rosa tanto en las puertas de tu casa como alrededor de la vela. La vela puedes dejarla consumir durante todo el día y por seguridad si vas a salir apágala y puedes volverla a encender en el momento en que tú quieras o cada vez que quieras realizar esta oración e invocación al Arcángel Chamuel. Si lo haces así, verás milagros sorprendentes en tu vida, en tus relaciones amorosas y en las relaciones con las personas que tú quieras llevar una maravillosa relación. Querido Arcángel Chamuel, tú tienes el poder del amor. Te pido que te acerques a mí, que me inundes en tu luz rosa y me envuelvas con ella. Lléname de tu amor. Protégeme de todo aquello que pueda hacerme daño a través del odio de los demás, de las envidias y de las personas a las que no les caigo bien y que a veces suele suceder así. No puedo hacer nada ante eso, pero por eso pido tu protección. Ayúdame también a mí a vencer mi orgullo, mi envidia, mi odio, mi resentimiento hacia mi pareja y hacia la gente que me rodea, familiares o amigos, para llevarme bien con ellos, porque ellos son Dios y en ellos también está Dios al que tú y yo servimos. Ayuda también a otras parejas, a otras relaciones de personas a superar sus dificultades, para que las dificultades que tengan sean aprendizaje para ellos y su amor crezca aún más como tu bondad ante estas relaciones que te pedimos ayuda, te pedimos tu iluminación. Recuerda por lo menos realizar esta oración e invocación durante veintiún días, todos los días. Si pasan estos veintiún días y quieres seguir realizando la invocación y oración, muchísimo mejor. Los milagros se verán en tu vida desde el primer momento en que empieces a realizar con mucha fe y confianza esta oración al Arcángel Chamuel. Déjame aquí en los comentarios tu experiencia y puedes compartir, otra vez, y puedes compartir aquí una frase que tú quieras dedicar para que el Arcángel Chamuel pueda entrar en tu vida y en tu corazón. Gracias, Arcángel Chamuel, por envolverme en la luz rosa de tu amor a mí y a mi pareja. Así sea, hecho está. Y verás como tu comentario ayuda a otras personas también a aprender cómo conectarse con el Arcángel Chamuel que siempre está para todos nosotros, está para ti, para todas las personas que lo invoquen. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y te quiero muchísimo. Te mando un gran beso. Hasta la próxima. Hasta la próxima.